La 35ª edición de los Juegos Deportivos Nacionales dejaron un total de 15 medallas para Pérez Celedón en el boxeo, así como un tercer lugar por equipos en la rama masculina. En la rama individual los generales obtuvieron tres medallas de oro en los guantes de John Cermora, Cristian Vega y Anthony Álvarez. Además se obtuvieron tres medallas de plata y un total de nueve de bronce. Es correcto, eso fue lo que logramos y tuvimos un pequeño desliz ahí con un compañero, que tuvimos una falla por línea administrativa y que no pudimos resolverla a tiempo y nos quedamos con un competidor fuera que prácticamente hubiera sido una medalla de oro, pero así la había un descuido y nos puede costar un buen resultado, pero sin embargo esta vez logramos un excelente resultado con un equipo de 14 muchachos que fueron a dar todo lo máximo por Cantón de Pérez Celedón. ¿Era lo que se llevaba proyectado, esa cantidad de medallas, a lo que usted veía en los entrenamientos, a la cantidad de pugilistas que llevaban? No, yo tenía proyectado más que todo una medalla de oro y por lo menos una medalla de plata, pero sin embargo por eso del día que lo sufrimos nos costó prácticamente una de oro y un descuido del mismo muchacho, desconcentración de él o desmotivación, pero fallamos en esa semifinal que probablemente se nos convirtió a última hora en que hacíamos una de bronce. La competición dejó grandes sensaciones incluso en los visores nacionales, pues una vez concluidos los combates se les ofreció la oportunidad a dos generaleños para incorporarse el próximo martes a los trabajos de la Selección Nacional de Costa Rica. Yo le iba a decir a los chicos, vámonos, ya dijeron que tercero, bueno, había que subirse al podio, ahí están las fotos que salen en los diferentes medios de comunicación, eso es importante para nosotros, para el Cantón de Pérez Celedón, que hemos estado dando un buen espectáculo, porque ya de eso, dos muchachos de los de nosotros, del Cantón de Pérez Celedón, Efraín Ureña y Jonsen Mora, tienen que presentarse el día martes a las 8 de la mañana a entrenar con la Selección de Costa Rica en el proceso juveniles. Eso es lo más gratificante, creo yo, ahora viene ahí. Eso es gratificante, que el mismo entrenador de la Selección llegue y nos dijo, también ahí, necesito a Efraín, necesito a Jonsen Mora, el día martes a las 8 de la mañana en la sabana entrenando. Ve a ver cómo los hace llegar, ve a ver ustedes, ingénicelas, pero ahí están, listos y preparados para ellos poder ir y pelear. Pérez Celedón viajó a estos juegos con 19 pugilistas, pocos comparados con San José, que contó con 38 boxeadores y más de 3 entrenadores, por lo que es válido reconocer el esfuerzo a los generaleños por estas 15 medallas que le regalaron al Cantón de Pérez Celedón.